Estamos a puertas de iniciar el año 2021 y seguramente querrás definir algunas metas para ese año, pero tal vez al chequear las que te propusiste el año pasado quedarán algunas pendientes. Vamos a darte 5 tips para lograr cumplir las metas del año 2021. El primero, defínelas claramente. Define qué es lo que quieres, pero haz una lista concreta de 3, 4 metas posibles, alcanzables en el año próximo. El segundo tip, define un plan de acción para cada una de esas metas. Sin acción, nada se logra. Si te quedas solo en el sueño, probablemente estarás viendo esas metas en el papel el próximo año y no las habrás cumplido. Solo actuando lo lograrás. Muchas personas tienen muchos sueños y todos se les quedan ideas, pero no ejecutan. Entonces, haz un plan de acción. ¿Cómo lo vas a hacer? Un Excel simple coloca qué tareas deberías ejecutar para que esa meta se cumpla y qué fecha le pones de caducidad a cada tarea de estas. Comprometete con fechas contigo mismo. Fechas, por supuesto, alcanzables, pero comprometete para que luego vayas revisando ese plan de acción y viendo si realmente te estás cumpliendo. El tercer consejo es el que tengas foco en esas tareas. Es decir, son temas realmente importantes para ti. Si bien no van a ser urgentes en tu día a día, en la cotidianidad y en tus tareas de trabajo o de estudio, son importantes para tu vida estas acciones. Entonces, ponle foco y determina un tiempo en la semana que le vas a dedicar a esas tareas que son fundamentales para ti. El cuarto tip es tener constancia y perseverancia. Tendrás muchas ocupaciones adicionales a tu plan de acción. Tendrás probablemente personas que inclusive te digan que eso no se puede realizar, que esas metas son absurdas, que son sueños o que eso no es para ti. O incluso tú mismo adentro podrías decírtelo. Más allá de las otras tareas, de lo que la gente te diga, sé perseverante, sé constante, mantén el foco y mantén la acción. Porque si no, podría ser que en la mitad del camino abandones las acciones propendientes a lograrlo. Y el quinto tip es cree en ti. ¡Cree! Si tú no crees en ti, difícilmente vas a lograr aquellas cosas que te propongas. Piensa en lo que lograste en el pasado. Piensa en todo lo que te ha traído hasta hoy, los obstáculos que venciste, los problemas que solucionaste para llegar hasta el día de hoy. Y con eso, impúlsate hacia el futuro creyendo en ti. En ti están todas las posibilidades, en ti están todas las capacidades. Pero tienes que creer. Y desde ese creer en ti, visualiza que esas metas ya se realizaron. Visualízate allá, donde te ves. El poder de la visualización, el poder mental, es fundamental para el logro de tus metas. Pero para eso, debes creer en ti. Un feliz año 2021. Un feliz año 2021.